A mí ya me empieza a preocupar. Cálmate, Pancho. Traer bebés al mundo no es nada fácil. Sí, siempre es así. Recuerdo la vez que ayudé a tu madre a dar a luz. Y yo recuerdo el día en que tuve a Ernesto. Fue tan difícil que hasta me desmayé y no me di cuenta que tendría gemelos. Mi Enrique también nació ese día. No se ponga triste, doña Rosalía. Aquí tiene a su otro hijo y estoy seguro que le hará feliz siempre. Es cierto. Mamá, mamá, Enrique tío, Enrique tío. Sí, sí, mi amor, serás tío, sí. El tío más cariñoso y bueno de este mundo. Sí, Enrique tío, tío grande, Enrique tío grande, Enrique tío serio. Enrique tío serio. No, 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 mi amor, te vas a decir. No, no, espera, espera, tú no puedes fumar aquí, hijo, no, no, aquí no se puede fumar, ¿no? No, mamá, Enrique no fuma, estos cigarros son de chocolate. ¡Pero de chocolate! ¡Pero de chocolate! Así es. Son de chocolate, mi amor. ¡Pero de chocolate! ¡Pero de chocolate! ¡Pero de chocolate! Ahí viene un poco más y aquí está. Mamá, no, tú puedes, mi amor, tú puedes, tú puedes, chiquita, vamos. ¡Echale! Es raro que no haya nadie en la casa. ¿Y a dónde habrán ido? No lo sé. La única cosa que sé es que mi mamá iba a dar a luz en esos días. ¿Tu mamá? Ah, claro, pensé por un momento que estabas hablando de la señora Milagrosa. Pues sí, ella siempre será mi mamá, pero ahora estoy hablando de Guadalupe. Sí, no, sí. Mira, mi amor, déjame decirte que... ¡Ay, un buen momento! ¡Ay, doctor! Muchas gracias, muchas gracias por todo. ¡Ay, qué emocionada estoy! No hay de qué, no se preocupa. Gracias, gracias. Ay, hija, perdóname la interrupción. Es algo importante, una buena noticia. Mira, se trata de tu mamá de Guadalupe. Es que en casa le empezaron los dolores y entonces nada, se presentó el parto y la trajimos para acá, para la clínica. Acaba de dar a luz. ¿Sí? ¿Y cómo está ella? ¿Y el bebé? ¡Dios, qué alegría! Sí, ya salgo para ella. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, Guadalupe y a luz? ¡Puera tener hermanitos! ¿Hermanitos? Sí, tuvo gemelos, mi mamá. Me dio dos hermanitos. ¡No, no, no, claro, claro que sí! Mamá, aquí están, aquí están los sobrinos de Enrique. Enrique tiene sobrinos, mamá. Enrique, tío, Enrique tiene familia grande. Familia grande. Enrique tienes una familia grande y vas a tener una más grande, ¿verdad, mi amor? Mi amor, yo creo que por ahora tendremos bastante trabajo con dos bebés. Ay, pero qué ternura. Parecen dos angelitos, ¿eh? Me lo podrían dar, la mamá también los quiere ver. ¿A los dos? Sí, son mis hijos. También son míos. ¿Pero sí puedes? Ay, qué cosa más bella. Una madre siempre tendrá brazos para cobijar a sus hijos, míralos. Bueno, pero también un papá. Sí, también un papá. Por supuesto. Gracias, hermano, gracias. Ay, pero... Ay, mira, qué cosa más tan hermosa. Mira, qué cositas. Ay, yo creo que quiero que al baloncito le pongan por nombre Daniel Francisco para poder llamarle Pancho. Gracias, Maté. Es que me quiere, pero deja que Dios decida. No estás tan perdida, Maté, no estás tan perdida. El padrino va a decidir. Yo voy a ser padrino. Pero por supuesto, hermano. A ver, mamá, yo quiero que digas algo. Un testimonio para los chiquillos, para tus nietos. No, no, no. ¿Te quieres decir algo para la prosperidad? Sí, sí, sí. Y que diga algo, que diga algo. Rosalía. Bueno, pues, que les den mucho amor a sus hijos. Eso es importante. Y bueno, que sean sus guías para que le enseñen el camino correcto. Y... Ay, ya. Ya, ya, quita, quita, se acabó. Doña Rosalía, voy a estar segura que nunca les faltará amor. Nunca. A ver, el padrino. Sí, yo quiero decir algo del amor. Del amor, Enrique. Enrique quiere decir algo del amor. Del amor. El amor. El amor. El amor. El amor. El amor. Enrique les va a dar mucho, mucho, mucho amor. Mucho amor. Mucho amor. A ver, padrino, diga algo, diga algo. Padrino, por favor. Yo, este, bueno, yo, yo te quiero decir que, híjole, que te acuerdes que, que cuando vienen los, los hijos es cuando la vida empieza. A mí, a mí me pasó eso cuando, cuando estaba sin brazos, libertad y, y cuando me perdí, también ella me, me dio la vida de nuevo. ¿Algo para los niños? Vamos, señora, dígales algo a sus hijos. A mis hijos, incluyéndote a ti. El primero de todos. El primero de todos, el mayor. Que estoy inmensamente feliz. Que este sueño, finalmente se hizo realidad. Y lo más importante, te amo, Daniel. Amo a mis hijos, amo a mi libertad. Mamá. Buenas, buenas. Ay, qué bien. Mi chamatita. Mi chamatita. Dios mío. Sí, tus hermanos. Qué preciosos. Son preciosos, mamá. Ahora, tenés dos hermanitos, una niña y un hermano. Felicidades, mamá Lupe, de todo corazón. Soy su hermana. Ay, a ti también, Daniel. No, no es cierto. Ay, gracias, nieto, gracias. Tú eres de cámara, como siempre. Locho. Es hermoñito. Gracias, Lucio, por compartir este momento con nosotros. Pancho, ¿me ayudas? Es que yo quiero aprovechar este momento... Sí, sí, sí. ...para decirles a todos lo importante es que han sido en mi vida. Lo mucho que significan para mí. Y lo hermoso que es tener una familia, de verdad. Pancho, hermano, gracias por tu resurrección. Y enseñarnos que vale la pena luchar y vivir. Mateo, mil gracias por enseñarnos a ser discretos. Por evitarnos ese chisme feo que no lleva a ningún lado. Mamá, gracias. Gracias por hacerme un hombre. Gracias por enseñarme a aceptar mis errores. Y por saber perdonar. Gracias. Y gracias a ti. Gracias. Enrique, hermano bueno. Gracias por enseñarme a ser un niño. Gracias por enseñarme a jugar. Gracias por enseñarme a divertirme. Libertad, estoy tan orgulloso de ti. Gracias por enseñarme cómo alguien con tan poca experiencia puede convertirse en una mujer, en una gran mujer. Genial. Oye, ¿y yo qué? Estoy pintado en la pared. Ah, ¿cómo te llamo? ¡Alut! Hermano, gracias por enseñarme el valor de la amistad. Aquí en mi corazón. Y bueno, Guadalupe. Gracias por... Por todo. Gracias porque... Porque además de ser el amor de mi vida, mi más grande ilusión, ahora me das dos ilusiones más para vivir, para luchar y para crecer. Te amo. Te amo con toda mi alma. Yo también te amo con toda mi alma, Daniela. También amo a mi libertad. Y no me cansaré de decirte que estoy orgullosa de ti. Porque eres una gran mujer. Y porque yo sé que vas a ser una excelente hermana. Y que me vas a ayudar a criar a mis hijos también. Te amo. Te amo. Los amo. Amo a mis hijos. Y llevo el momento de... Ya basta el sufrimiento. Porque me cansé. Y no podía ser eternamente una prisionera. Lo lograste, mamá. Le ganaste la vida. Todos, mi amor, le ganamos a la vida. Teníamos una deuda. Superamos obstáculos. Y lo más importante es no dejar de soñar nunca. Juntos, libres, queriéndonos. Y llegó el momento de que esta familia va a salir creciendo y va a ser mucho más grande. Porque el secreto de esta unión fue el amor. Porque no es un delito amar. Y ahora... Y. 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 Gracias por ver el video.